Continuamos con lindas canciones, por supuesto, esas canciones que llegan al corazón, movidas rancheras, mexicanas, de esas que nos gustan, que alegran y por supuesto también que nos hacen sentir la emoción, ya, porque la música mexicana, la música ranchera es sentimiento, es música que trae sentimiento, que trae alegría, que nos hace reír, que nos hace llorar, que nos saca una lágrima, que nos concentra en las vivencias, en las cosas cotidianas de la vida, ya. Así que qué linda es esta música y poder compartirlas con ustedes a través de las rancheras. La gente nos puede ubicar también a través de nuestro canal de YouTube, busca Lalo Catalán en YouTube, se mete a YouTube ahí y ingresa el nombre Lalo Catalán y aparece el canal. Y también nos puede buscar por Facebook, Instagram y ya estamos en TikTok, ya estamos en TikTok, así que la gente nos puede ubicar ahí en el TikTok de Lalo Catalán. Estamos en vivo y en directo acompañándote en este rinconcito mexicano, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa a esta hora. Y seguimos, a los olmos, el saludo coreano. Está con nosotros en este programa y la más pura de mi vida, a los olmos, convividores de 20 litros y mucho más. Ubicado en marzo 970, entre Veteranos y Corea, donde está la Raya Verde, atiende de lunes a viernes en horario continuado, de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y los sábados de 9 a 5 y media de la tarde. Prefiera a los olmos, la más pura, la mejor calidad, sana, rica y entregas a domicilio, directo a la puerta de su casa, para cuidar a toda su familia, pídanos ya al WhatsApp, más 569-6153-1539. ¡Agua a los olmos! ¡Agua a los olmos! ¡Agua a los olmos! Conoceramos esta R&R Servicios, a esta hora de la tarde, de 7 a 8 de 7 a 8. ¡Agua a los olmos! ¡Agua a los olmos! Arriendo de máquina de soldar, oxígeno medicinal e industrial, con cargas, recargas, comprab particle, ardiendo de cilindros de oxígeno. También tiene todo tipo de accesorios para soldar, mantleras para oxicorte, portaelectróleo, conectores, nifles y mucho más. Llame ya o envíe un WhatsApp y consulte directamente con Derek al más 569-9564-8686. R.I.R. Servicios, llegue por la esquina Silva Chávez. El Rey de las Cabritas, Jorge Soto, les saludamos a esta hora. Está con nosotros de 7 a 8. Saludamos en este programa al número 1 de Chile, el Rey de las Cabritas. Cabritas, ubicado en la esquina del Rey, por Tuzar con Valdés y en Plaza de Armas. Ahí está nuestro amigo Jorge Soto, con las mejores cabritas, dulcecitas, ricas y calientitas. Y los dulces algodones para los regalones. Y ahora, el rico, delicioso y el hábito superado del mote con huesillo del Rey de las Cabritas. La tradición de Melidia. Lleva los pendrides de música ranchera directo a su casa. Pídalo ya, pídalo ya. A usted que le gusta la música mexicana, ranchera y tropical, pida el pendrides de Lalo Catalan a domicilio. Sí, un pendrides musical o con karaokes a domicilio. Con la mejor música del CLLC Producciones. Corridos, rancheras, cumbias y los mejores karaokes surtidos. Más de 600 canciones en un pendrides original y de calidad. Llame ya o envíe un WhatsApp al más cincuenta y seis nueve, nueve treinta, cincuenta y tres, nueve veinte. Y atención todas las pymes, estamos grabando audio para las pymes. Atención. Atención, grabamos audios para vendedores de la calle que venden en su auto, camioneta, camión, triciclo o a pie. Grabamos un audio para vender frutas y verduras, negocio móvil, abarrotes, pan, artículo de limpieza, artículo de aseo personal, ferrería. Un audio para vender todos sus productos, son tres horas de publicidad, con música de fondo en veinte minutos, estará listo su audio. Todo se envía por WhatsApp o se lo entregamos en un pendrive. Llame ya, anote, anote, más cincuenta y seis, nueve nueve, treinta, cincuenta y tres, nueve veinte. Al WhatsApp, más cincuenta y seis nueve, nueve treinta, cincuenta y tres, nueve veinte. Vamos a las canciones.